El choque entre una cúster de servicio urbano y un tráiler con carga pesada, que se registró en el kilómetro 8.5 de la carretera Arequipayura, dejó una persona muerta y otras 10 heridas, en su mayoría escolares. El accidente se registró al parecer por el exceso de velocidad del vehículo de servicio urbano de placa B4A730 de la empresa 6 de diciembre con ruta Zamácola-Terminal Pesquero de Río Seco. Este vehículo se empotró con la parte posterior del tráiler de carga pesada de placa B17997. De acuerdo a algunos testigos, la unidad de servicio urbano intentó pasar al tráiler, pero una camioneta le cerró el paso, chocando con el pesado vehículo. Según el chofer del tráiler, el conductor de la unidad de servicio de transporte urbano se dirigía por lo menos a 80 kilómetros por hora, en una vía donde solo está permitido transitar a 50 kilómetros. El chofer del acúster huyó del lugar, abandonando a la víctima y a los heridos. Mientras tanto, los 10 pasajeros heridos, entre ellos 8 escuelas, que retornaban de sus colegios, fueron trasladados a las clínicas y hospitales de la ciudad, mientras que la persona fallecida aún no fue identificada. La Policía Nacional ha iniciado las investigaciones para dar con el paradero de este mal chofer.